Buen día con todos, en este video les mostraré cómo pasar rápidamente de ArcGIS Desktop al ArcGIS Pro. En este canal tenemos cursos completos de ambos programas, sin embargo, este video está dirigido a quienes ya manejan ampliamente ArcMap, por lo que no requieren repasar cosas muy básicas de edición, personalización o presentación de mapas, sino que quieren un breve recorrido de cómo utilizar sus datos ya existentes en el ArcGIS Pro, debido a la descontinuación de ArcMap o a la necesidad de utilizar nuevas herramientas exclusivas de ArcGIS Pro. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, comencemos. Para este video utilizaré información del Ingemet, su descarga ya lo vimos en un video anterior, pero si gustan pueden utilizar estos archivos seleccionados del enlace del contenido que estoy dejando en la descripción. Vamos a copiarlos y peguenlos en una carpeta de trabajo. Ahora, extraiganlos. Ya está. El primer archivo, Peligros Geológicos, contiene archivos Shefile, además de sus correspondientes layers, archivos utilizados principalmente en el ArcMap. En la carpeta 15G, vamos a encontrar los MXD, que era la extensión de los archivos que utilizábamos en el ArcMap, y que ya se podían denominar así como mapas completos. En integrado 50K, pueden encontrar un MPK, que era un tipo de archivos donde se comprimía toda la información de mapas de ArcMap. Ahora sí, vamos a importar estos archivos al ArcMap. Muy bien, un breve recorrido. Aquí van a encontrar sus archivos recientes para poder seguir trabajando. Acá pueden crear mapas independientemente. Acá pueden crear un nuevo proyecto, tipo mapa, catálogo, escenas globales y locales. Pueden también encontrar recursos de aprendizaje, la configuración y su usuario. Para empezar a trabajar, pueden empezar con un proyecto vacío, o como yo siempre recomiendo utilizar esta opción, que nos va a crear un proyecto completo. Vamos a dar un clic. Yo estoy trabajando en escritorio. Voy a seleccionar mi carpeta, aceptar, y aquí pueden colocar un título a este proyecto. Yo estoy colocando ArcMap a ArcGIS Pro, siempre con subiones en lugar de espacios. Ya saben, para prevenir errores de geoprocesamiento. No dejar espacios, ni tildes, eñes u otro carácter que no esté reconocido internacionalmente. Siempre activada esta opción y aceptar. Perfecto. Vamos a suponer que no tienen nada activado. Así, como ven, la interfaz es muy intuitiva. Primero, nuestra tabla de contenidos se encuentra en vista, contenido. Pueden minimizarla, otra vez fijarla, con un clic sostenido, sacarlo, pegarlo en otro lugar del espacio de trabajos, otra vez quitarlo con un clic sostenido y regresarlo, etc. Otro panel básico es panel de catálogo, en vista, panel de catálogo. Y el tercer panel básico es la herramienta de geoprocesamientos. Ahí están. Aparte de la tabla de contenido, la mayoría de paneles se van a pegar en esta parte y los pueden recorrer de esta manera, con un clic en las pestañas. Rápidamente vamos a personalizar nuestro trabajo. Lo siguiente básico, como ya saben, es las coordenadas de nuestro proyecto. En el mapa que está por defecto, vamos a dar un clic derecho, propiedades, sistemas de coordenada. Acá van a buscar su sistema de coordenadas, si es geográfica o proyectada. Por ejemplo, normalmente trabajamos en proyectadas, UTM. Según la zona, rápidamente aquí pueden escribir, por ejemplo, la 17S, 17 Sur, Enter, y no sobresale, proyectadas, UTM. Yo quiero la WGS 84, hemisferio sur, 17 Sur. Pueden dar un clic derecho, agregar a favoritos, para que siempre la encuentren en esta parte, como yo lo tengo. Seleccionan, aceptar. Como pueden ver, las coordenadas todavía se mantienen en latitud y longitud. Para cambiarlas, den un clic aquí y escojan metros. Perfecto. Para ver la configuración de toda esta interfaz a detalle, pueden visitar este video de nuestro curso reciente. Ahora, para insertar nuestros datos, vamos a catálogo, carpetas. Por defecto ya tenemos una carpeta que tiene un símbolo de un hogar. Esa es la carpeta predeterminada de trabajo. De igual manera, en base de datos, como pueden ver, tienen una geodatabase predeterminada. Si vuelven a la carpeta donde se ha creado el proyecto, van a ver que hay una nueva subcarpeta. Entren y aquí está la geodatabase. Pueden ver que tenemos el archivo principal, que ahora tiene una extensión APRX. Aparte, tenemos una caja de herramientas, que también se encuentra en esta parte, y la geodatabase. Minimizamos. Ahora sí, para ubicar nuevas carpetas, en carpetas, den un clic derecho, agregar conexión de carpeta. Busquen la carpeta en donde han descomprimido los archivos de trabajo. Aceptar. Desplieguen. Y como les mencioné, primero vamos a iniciar con esta carpeta que dice peligros geológicos. Desplieguen. Y como pueden ver, encontramos dos tipos de archivos. Los chef file y las layer. Como agregamos al proyecto, podemos dar rápidamente, por ejemplo, a este archivo de peligros chef file. Vamos a dar un clic derecho, agregar al mapa actual. Y así se agregaría un chef file vacío, sin información de simbologías o etiquetas. Para retirar este archivo, podemos dar un clic derecho aquí, quitar. Otra forma de agregar archivos, es dando un clic sostenido y arrastrarlos hasta el mapa o hasta la sección de contenido. Por ejemplo, ahorita la layer. Voy a dar un clic sostenido, lo voy a arrastrar hasta el mapa y lo suelto. Y ahí está. Como suele suceder, estos archivos a veces pierden la conexión a su chef file de origen. ¿Cómo lo recuperamos? Fácilmente dando un clic en este símbolo de admiración. Ahora van a buscar la carpeta donde está el chef file. Como yo ya agregué una conexión de carpeta, voy a buscar simplemente en carpetas, la predeterminada no, sino la otra, peligros geológicos y peligros geológicos en chef file. Aceptar. Y ya estaría. No se visualizan en este momento, debido a que tienen una limitación de escala. Dando un clic derecho a esta nueva capa, vamos a propiedades y seleccionamos que se muestren todas las escalas. Aceptar. Ahí están. Los otros peligros geológicos también lo podemos agregar de esta manera. Ya saben, clic derecho, agregar al mapa actual. O un clic sostenido, lo soltamos en la pantalla o en la tabla de contenido. Recuperamos el enlace. Perfecto. El mapa base del proyecto lo pueden cambiar en esta parte. En mapa, mapa base y seleccionar, por ejemplo, un híbrido de imágenes. Como ya saben, nos podemos acercar a alejar con la ruedita al ratón. Para sostener la pantalla, un clic sostenido a la ruedita. Cuando estamos en modo explorar, podemos dar una consulta dando un clic, por ejemplo, a este punto y sale la información de esa entidad. Si es que quieren ir a una coordenada en específico, pueden dar clic a ir a XE y aquí buscar la coordenada en la antitud y longitud o en coordenadas exactas UTM. Pueden cerrar otra vez esta pantalla. Vamos a quitar esta barra de tiempo. En peligros geológicos, clic derecho, propiedades, sin tiempo, aceptará. Ahora vamos a agregar nuestro mapa en MXD. Voy a minimizar estas capas. Despliego la carpeta donde está el MXD. Vamos a dar un clic derecho, importar y abrir. Perfecto. Si desplegamos la primera parte de catálogo en mapas, vamos a encontrar que ya se crearon nuevos mapas, que son todos los elementos de este plano. Por ejemplo, el plano principal, una sección, un plano general del Perú, etc. Esta pantalla que vemos ahora se llama diseño y se encuentra en esta parte. Para este mapa solo había uno. En el art map vendría a ser nuestro layout view. Si quisieran regresar a lo que denominábamos el data view, tendríamos que entrar individualmente estos mapas. Por ejemplo, al mapa principal, un doble clic, y acá estaría. Pueden acercarse, hacer consultas, etc. De igual manera pueden entrar a los demás mapas. Por ejemplo, al mapa de ubicación regional, un doble clic, y ahí estaría. Pueden cerrarlo, no pasaría nada, ya que se conservan en esta parte. Perfecto. Finalmente importaremos el MPK, que como mencionamos era un archivo comprimido con el cual podíamos compartir todo un mapa a nuestros amigos. En integrado, desplegamos. De igual manera, un clic derecho, agregar y abrir. O también en esta parte, en insertar, pueden dar clic en importar mapa. Vamos a probar con esta opción, importar mapa. Lo vamos a buscar. Seleccionamos aceptar. Perfecto. Ahora, como pueden ver, ya tenemos un nuevo diseño, que es el integrado 50K del 2022. Y además, el mapa principal, que ya viene por defecto importado, donde pueden activar toda la información. Por ejemplo, toda la información de la zona 17. Nos acercamos para poder observarla. Ahí está. Finalmente, a nuestro nuevo mapa de ArcGIS Pro, vamos a copiar la información que necesitemos. Por ejemplo, de este mapa a uno en 50 mil, yo solo quiero la litología. Lo voy a dar un clic derecho, copiar. Voy a mapa, en esta pestaña, clic derecho arriba y pegar. Del otro mapa, mapa principal. Por ejemplo, voy a copiar los pueblos. Clic derecho, copiar. Mapa, clic derecho, pegar. Estas entidades que ven en la tabla de contenidos, todavía mantienen un origen a la ubicación original de esos proyectos. Para ya empezar a guardarlos en nuestra geodatabase, podríamos darle clic derecho, datos, exportar entidades. Buscamos. Pueden buscar en base de datos. Nuestra geodatabase por defecto, por ejemplo, pueblos, guardar, aceptar. Ahora sí, la capa anterior lo eliminamos. Clic derecho, quitar. Y ahora, si vamos a la ubicación, clic derecho, propiedades, origen, ya van a ver que se encuentra en nuestra carpeta de trabajo. O acá también, desplegando esta geodatabase, van a ver que ya se encuentra aquí. De esta manera, ya podemos empezar a trabajar en el Archis Pro a partir de nuestros datos del ARMAP. En lo que queda del video, vamos a explorar algunas herramientas básicas de lo que podemos encontrar en este nuevo programa. Por ejemplo, vamos a crear nuestras propias entidades. Clic derecho a esta geodatabase, nuevo, clase de entidad. Vamos a crear una zona. El tipo se puede encontrar en esta parte, en este caso polígono, y rápidamente final. Ya no exploraremos lo demás. Eso ya lo pueden ver en este video de nuestro curso que ya está colgado. Doy un clic a su simbología. Voy a escoger este de acá, sin relleno. Y para empezar a editar esta entidad, vamos aquí a editar y crear. Minimizamos del alito. Seleccionamos la zona. Ahora podemos ingresar nuestras coordenadas, más o menos por acá. Clic derecho. Absolutas X, Y, Z. Voy a colocarle 7, 8, 4, 0, 0, 0, 9, 2, 0, 2, 0, 0, 0. Enter. Y ahora voy a crear una zona de 4 kilómetros por 4 kilómetros. Clic derecho. X, Y, Z, Delta. En X voy a ir 4,000 metros. En Y, 0. Enter. Seguimos. Clic derecho. Ahora en X, 0. En Y, 4,000. Enter. Finalmente voy a dar un clic derecho. Cuadrar y terminar. Para guardar las ediciones, se da clic aquí. Guardar. Puedes dar clic en esta parte para que no te vuelva a preguntar si quieres hacer este proceso. Damos clic en sí. Y para que se deseleccione este atributo, pueden dar clic aquí en borrar. Si ustedes quieren personalizar estos accesos, den un clic derecho en esta parte. Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Acá pueden buscar las herramientas que más utilizan y agregarlas. Otra parte que yo siempre tengo personalizado es estas herramientas de acá. Un clic acá. Cambiar tamaño de galería. Otro clic. Personalizar. Esto no. Quitamos. Quitamos. Esto sí. Quitamos. Estos dos sí. Pero yo también siempre utilizo generalizar. Recortar. Y continuar el TIDAT. Por orden. De esta manera. Aceptar. Regresando a catálogo, en la geodatabase, pueden dar un clic derecho y agregar cuantas entidades quieran. De puntos, líneas y polígonos. Ahora veamos un poco de geoprocesamientos. Se encuentran aquí, o como ya lo mencionamos, en vista. Herramientas de geoprocesamiento. Para buscar su herramienta que esté necesitando, pueden escribir en la parte superior o en la caja de herramientas. Buscarlo por paquetes. Por ejemplo, para recortar, necesitamos una herramienta de análisis. Extraer. Recortar. Un clic. Que vamos a recortar, por ejemplo. En este caso, la LITO. ¿Con qué lo voy a recortar? Desplegamos. Con la zona. Ahora, ¿dónde lo voy a guardar? Un clic aquí. Buscamos. Base de datos. En nuestra geodatabase. Como geología. Guardamos. Ejecutamos. Listo. Ya está recortado. Ahora puedo eliminar la LITO original. Clic derecho. Quitara. De igual manera, podemos cortar los pueblos. En este caso, despliego acá nomás. Pueblos. Por la misma entidad. Zona. Y acá simplemente borro el final. Pueblos. Subguión. Zona. Ejecutamos. Ahora, pueblos general. Clic derecho. Quitara. Como ya saben, para acercarnos, podemos dar un clic derecho. Suma la capa. Para regresar en geoprocesamiento y buscar otra herramienta, podemos dar clic aquí en atrás. Otra vez geoprocesamiento. Y acá poder seguir buscando sus herramientas que quieran. Por ejemplo, un buffer que, como yo estoy utilizando el idioma español, es zona de influencia. Zona de. Y rápidamente ya nos sale. Un clic. Por ejemplo, a los pueblos. Clic sostenido. A mí me gusta hacerlo así. Lo suelto acá. Clase de salida. En nuestra geodatabase. Como zonas. Pueblos. Voy a escribir un buffer de 100 metros, que por defecto nos va a salir en metros, porque estamos trabajando en un proyecto con zona UTM. Ejecutamos. Y ahí están unas zonas de influencia. Para ver más el tema de geoprocesamientos, pueden ver este video de nuestro curso completo. Si tuvieran MDS, imágenes RGB o imágenes multispectrales, pueden procesarlas en esta parte, en imágenes. Pueden aplicar funciones de raster, espacios de trabajo para fotogrametría o georreferenciar. Como acá no tenemos una imagen, no podemos aplicar, por ejemplo, georreferencia. En análisis, pueden aplicar un geoprocesamiento en bloque por el Model Builder con Phyton o también agregar simulaciones a partir de la versión 3.3. Para editar la presentación de estas entidades, simplemente seleccionan, por ejemplo, a geología un clic y acá nos van a saltar nuevas pestañas. Por ejemplo, capa de entidades, acá pueden cambiar la transparencia, por ejemplo, un 40%. Pueden reclasificar la simbología dando un clic, escogiendo simbologías únicas, valores únicos, colores graduados, etcétera, como ustedes ya lo estaban haciendo en el ArcMap. O si quieren repasar, pueden encontrar todo este tema en este video. Ahora pueden ir a Etiquetado y, por ejemplo, que salgan las etiquetas. Para ello tienen que ver en su tabla de atributos qué campo quieren que se muestre. Clic derecho a la capa, tabla de atributos y pueden ver todos los atributos que cuenta esta entidad. Además, acá pueden hacer todos los procesos que conciernen a tablas de atributos. En este caso, por ejemplo, tenemos una columna para etiquetas. Vamos a utilizarla. Cerramos. En Etiquetado. Etiqueta. Activamos. Y acá pueden personalizar rápidamente las etiquetas. El tipo de letra, por ejemplo, a mí me agrada siempre Arial Narrow Vault. Un 7. Pueden cambiar el color. Por ejemplo, un azul oscuro. Pueden desplegar aquí. Bajan. En Halo. Agregar un fondo de color blanco para que sobresalga. Pueden escoger ubicaciones predeterminadas. Mejorar esta ubicación, etcétera. También pueden agregar consultas SQL que sirve para filtrar datos. Por ejemplo, solo quiero que se muestren unidades que tengan la serie mínima cretácico inferior. Aplicamos y se desaparecen las unidades del cuatranario. También pueden agregar expresiones, por ejemplo, de phyton, entre comillas, un prefijo, fm, dos puntos, espacio, cierro comillas, más, la etiqueta, aplicamos. Ya está. Reitero que pueden ver nuestro video completo sobre simbologías y etiquetas o seguir explorando por su cuenta. Ahora vamos a ver los mapas. Como recuerdan, en el Art Map solo teníamos la posibilidad de un solo tipo de mapas por cada MXD, que era pasando a Layout View. En este caso, en Catálogo, podemos ver qué diseños podemos tener un montón. Los que queramos. Si quieren un nuevo diseño desde cero, pueden insertarlo acá, insertar, nuevo diseño o acá también en diseños, clic derecho, nuevo diseño. En este caso nos crea automáticamente un diseño. Si es que quieren cambiarlo sus propiedades, por ejemplo, podemos dar clic derecho, propiedades, en A4, en horizontal, aceptar. Ahora ya está. Pueden cambiar el nombre de este mapa en esta parte o también en esta parte. Otro clic. Por ejemplo, puede ser su mapa 1, geología, enter, ya también cambia el nombre acá. Pueden agregar sus líneas guía, clic derecho, varias líneas guía, ambos, desplazar desde el borde, a unos 15 milímetros, aceptar. Ahí está en líneas guía. Acá está el famoso sniping del Art Map, que en español es la alineación, para poder agregar justo en esos bordes. Podemos agregar otros bordes, por ejemplo, clic derecho, varias guías, ambos, desplazar desde el borde, 20 milímetros, aceptar. Ahí está. Y si quieren agregar ya un mapa a esta hoja, van a seleccionar acá, marco de mapa. Ahora busquen cuál es el mapa que quieren agregar. En este caso nuestro mapa estaba por defecto con el nombre de mapa, que si quieren también lo pueden cambiar en esta parte. Un clic, otro clic, mapa sub-geo. También cambian esta parte de acá. Ahora regresamos, marco de mapa, buscamos mapa-geo. Aquí está. Yo siempre recomiendo esta segunda opción. Un clic, desplegamos de acá, por ejemplo, hasta acá. Ya está. Pueden agregar todos los elementos de un mapa. Por ejemplo aquí, desplegamos, un polígono, clic sostenido, hasta aquí. Como ustedes ya recuerdan del Art Map. Para agregar su cuadrícula, vamos a dar un clic acá, marco de mapa. Vamos a insertar acá, nueva cuadrícula. Pueden escoger estos diseños predeterminados. Por ejemplo, este de acá, en UTM. Pueden agregar nuevos elementos, como un norte magnético. Una escala gráfica. Su leyenda. Etcétera. Si quieren repasar toda esta personalización de mapas, lo pueden ver en este video de nuestro curso completo. Ahora, para compartir este mapa, vamos a ir a compartir. Exportar diseño. Seleccionen el tipo de formato. Por ejemplo, JPG. ¿Dónde lo van a guardar? Aquí. Carpetas. Y hoy mi carpeta predeterminada. 1 Geología. Aceptar. Esta es la resolución de los pixeles. Exportar. Ahora en la carpeta, actualicen. Y acá va a estar su mapa. También pueden compartir este proyecto como un paquete. Aquí, dando un clic en proyecto, seleccionan guardar paquete de archivo. Compartir fuera. Deseleccionan estos dos casos. Analizan. En este caso tengo nueve errores, porque tengo algunas capas con información faltante. En este caso, voy a catálogo y eliminaré todos los otros mapas que no me van a servir para este ejemplo. Un clic. Shift. Clic. Ahora, un clic en mapajeo para que se deseleccione. Clic derecho. Eliminar. Eliminemos todo. Sí. 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 Perfecto. También los diseños anteriores. El integrado y el 15G. Clic derecho. Eliminar. Sí. Ahora regresamos. Proyecto. Analizamos. Y ya está sin errores. Regresamos a paquete. ¿Dónde lo vamos a guardar? En carpetas. En nuestra carpeta de trabajo. Nuevo elemento. Carpeta. Paquete. Lo selecciono. Abrir. Y colocan el nombre que ustedes quieran. Guardar. Paquete. Sea guardar. Sí. Perfecto. Ahora en nuestra carpeta de trabajo. En paquete. Ya tenemos un nuevo archivo. De extensión. PPKX. Que vendría a ser el reemplazo de los MPK. Esto lo pueden compartir con cualquiera de sus amigos. Quienes. Cuando ya tengan instalado el Arjis Pro. Lo único que tienen que hacer es un doble clic. Miren. Y ya van a poder tener el mapa completo compartido. Vamos a cerrar en este caso. No guardará. Otra forma de compartir las capas es en los antiguos Shefile. Vamos a catálogo. Minimicemos. En nuestra carpeta de trabajo. Clic derecho. Nuevo. Carpeta. Vamos a escribir shp. Enter. Ahora voy a exportar todas estas capas que se han creado dentro de nuestra geodatabase a Shefile. Podemos hacerlo una por una. Por ejemplo. Geología. Clic derecho. Exportar. De clase de identidad a Shefile. Busquen en dónde se encuentra. En Shefile. Abrir. Acá colocamos. Geo. Guardar. Y se va a guardar como Shefile. Y ejecutan. Otra forma de exportar a Shefile. Es directamente de esta parte. Geología. Clic derecho. Datos. Exportar entidades. Buscan dónde van a guardar. En carpetas. En shp. Como geo. Guardar. Y dan a aceptar. O si quieren exportar toda la geodatabase a la vez. Simplemente un clic derecho a la geodatabase. Exportar. De entidad a Shefile. Buscan la carpeta de exportación. shp. Aceptar. Y ejecutar. Listo. Ahora desplegamos shp. Y pueden ver que ya existen Shefiles. En nuestra carpeta de trabajo. También pueden ver que la carpeta de shp. Ya está llenado con todos los elementos de un Shefile. También pueden compartir toda la geodatabase con algún amigo. Clic derecho. Nuevo. Carpeta. Geo. Database. Enter. Y simplemente a esta geodatabase le van a dar clic derecho. Copiar. Aquí. Clic derecho. Pegar. Ya estaría. Pueden cambiarlo también de nombre. Un clic. Otro clic. Y acá por ejemplo. Geología. Enter. Ya está. En la carpeta de trabajo. Hay una nueva carpeta. GeoDB. Entramos. Y ahí está la geodatabase. Como ustedes gusten. Lo último que tienen que saber es que ahora todos los programas anteriores del ArcGIS Desktop están integrados en el ArcGIS Pro. Por ejemplo. Para hacer vistas 3D teníamos el ArcSense o el ArcGlobe. Que se puede encontrar en esta parte. Insertar. Nuevo mapa. El ArcSense vendría a ser escena local. Y el ArcGlobe escena global. Por ejemplo. Una escena local. Un clic. Acá podemos agregar nuestras capas 3D. O si quieren el ArcGlobe. Vendría a ser una escena global. Un clic. Y allí estaría. Por si aún no se convencen de pasar al ArcGIS Pro. Vamos a hacer una simulación que viene en la última actualización. Para ello. Voy a mapa. Mapa base. Voy a cambiar con una imagen. Ahí está. Me voy a acercar a mi zona. Que es Cajamarca. Ustedes pueden acercarse a cualquier zona que quieran. Me voy a acercar a estos cerritos. Con un clic. Sostenido a la ruedita. Pueden ver la imagen en 3D. Con esta base global. Pueden agregar ustedes un MD levantado por drone. O por otra base. Para que tengan mayor detalle. Y en análisis. Voy a hacer una simulación. De precipitación. Doy un clic. En el centro de la zona. Me alejo un poco. Más o menos ahí. Doy un clic. Valido. Voy a simulación. Voy a agregar una lluvia de 50 milímetros por hora. Que dure. Solo 10 minutos. Ejecuto. Ya empezó la simulación. Puedo activar que se vea la lluvia. Ahí está cayendo la lluvia. En esta parte de Cajamarca. Y se están generando los drenajes. Podemos agregar canales. Fuentes de agua externas. Barreras. Etcétera. El resultado de esta simulación. Lo pueden exportar de esta parte. Para poder presentar estos niveles de agua de calado. En sus mapas. El tema de presentaciones. Simulaciones. Y animaciones. También ya lo tenemos en este video. Que forma parte de nuestro curso completo. Eso sería todo por este video. Con el cual nos estamos despidiendo ya definitivamente del ArcMap. De ahora en adelante. Todo será ArcGIS Pro. Se vienen muchos tutoriales. Cursos y talleres. En el mundo de la ingeniería. Y las geosciencias. Con este programa. Así que suscríbanse. Si aún no lo han hecho. Compartan la información con sus amigos. A quienes les podría interesar. Nos vemos en la próxima. Y muchas gracias por la preferencia. Hasta pronto.